El amor se está muriendo Los amores se encuentra hoy Nos das canciones Las felicidades Yo quería hablar en tiempo Como tus ojos quiero ver No más que serían las cosas Deberías y maravilloso Cada vez que tu te hija No quería gritar Si te iría Y no te hecha A ver tu amor Pero en tu amor Y cuando te hecha Me Google No te hecha Y no te hecha Y no te hecha Y no te hecha Yo quería Y no te hecha Si te iría Y no te hecha Sí, quería Yo tenía preso Y que más siempre brilla Tranquilidad Sí, quería Sí, quería Sí, quería